Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Amantes del deporte de la canasta Espero que genial Llevaba ya un mes parado con esto de los vídeos Porque entre el mundial, la supercopa y todo Y otras cosas, pues no había tenido tanto tiempo para grabar Pero hoy por fin vuelvo y lo hago con la Euroliga Porque este juego este viernes ya comenzó la máxima competición continental De esa que dicen que va a ser la más igualada de la historia Y la verdad es que posiblemente sea así Porque de los 8 equipos que pueden jugar play-offs Los 8 puestos Pues hay por lo menos 12 o 13 equipos que pueden optar a uno de esos puestos Este año una de las novedades es que hay 2 equipos más Se pasa de 16 a 18 Por lo tanto, más partidos Bueno, ahora en este vídeo voy a hacer un repaso de cómo ha ido esta primera jornada En la que Mike James ha sido el jugador norteamericano del CSKA de Moscú Anotó 28 puntos, capturó 2 rebotes y repartió 5 asistencias Para dar el triunfo a su equipo Por 71-96 ante el Valencia Basket en la Fonteta Triunfo por desgracia del equipo ruso Porque me hubiera gustado, como español que soy Que hubiese ganado el Valencia Basket Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los valencianos pues No han tenido un buen regreso En la Euroliga Pero espero que se recuperen en los próximos partidos Bueno, ahora vamos con el resto de los equipos españoles De esta jornada Que es lo que han hecho el Real Madrid Que en 81-77 Al siempre difícil Fenerbahce De Obradovic Que además es uno de los favoritos A llevarse el centro continental El Real Madrid, ojo, también lo es El equipo blanco, bueno Cominó el partido durante bastante tiempo Pero en el último cuarto Los turcos se empataron Y a punto estuvieron de remontar Y haberse llevado el triunfo Siempre el Fenerbahce va a ser un rival Muy, muy complicado Siempre allá donde juegue Facundo Campasso con 14 puntos 4 rebotes y 8 asistencias Fue uno de los mejores del equipo blanco Y Nando de Colo 22.5 rebotes y 2 asistencias Fue el más destacado del conjunto otomano El Barça Derrotó a un rival complicado En una cancha complicada Ya que ganó al A Al A A A A La clave del triunfo del equipo azulgrana Estuvo en los 24 puntos y 4 rebotes De Nicola Mirotic Que gran regreso ha tenido el A la pivot hispano-montenerino El valor sexto europeo Y también Que La defensa Pues Estuvo Bastante sólida Alex Peters Con 14 puntos Perdón 16.4 rebotes y 1 asistencia Fue el más destacado del equipo turco El Basconia También consiguió un Un triunfo En una cancha complicada Como es el Zalgirio Arena Una cancha que estaba casi llena 15.000 espectadores Y allí venció Por 58.70 Al Zalgiris Caunas Chabon Siel Con 19.5 rebotes Fue el mejor en Las filas Vitorianas Y Marius Grigonis Con 9 puntos Y Edgar Asulanovas Con 10 puntos Destacaron en el conjunto Báltico Y ahora vamos con el resto de Los equipos que componen Esta edición de La Unliga El Himki Venció Por un ajustado 89.83 Al Maccabi de Tel Aviv Los rusos Llegaron a tener Hasta 17 De ventaja Pero Los israelíes Pues fueron poco a poco Apretando Hasta reducir La ventaja local A 4 puntos Sin embargo Los de Rimas Kurtinaitis Pues supieron controlar Bien en Los minutos finales Y Y debido a eso Pues lograron Llevarse Este Primer triunfo En En Europa Alexei Svet Con 22 puntos Y 2 asistencia Fue el mejor En Las filas rusas Y Tarik Black 17 puntos Terrebotes Y 1 asistencia Destacó En el Conjunto Hebreo Anadinaikos Venció en su feudo En el Oaka Por 87-82 Al Estrella Roja De Belgrado Un partido Fue un partido Muy igualado Y bueno La verdad es que Pudo Haberse llevado El triunfo Por cualquiera De Los dos Nick Canaces Con 21 puntos Terrebotes Y 9 asistencias Perdón 21 puntos Terrebotes Y 7 asistencias Fue el mejor En las filas Atenienses Y James Gist Con 22 puntos Y 7 rebotes Destacó En el conjunto Alcánico El Anadinaikos Pues bueno Tuvo una clave Que hizo Un gran tercer cuarto Y eso pues Fue lo que le permitió Llevarse La victoria final El Bayern de Múnich Ha comenzado con buen pie Esta Euroliga Tras vencer 78-64 Al Armani Olimpia Milán La clave del triunfo Del Equipo alemán Pues estuvo En su buena Defensa Junto con los 18 puntos Y 5 rebotes De Vladimir Lucic En las filas Italianas Luis Alberto Scola Recientemente Fichado Por el conjunto Transalpino Pues fue el mejor Del equipo Con 17 puntos 6 rebotes Y una asistencia El jugador argentino De 39 años Que ha hecho un mundial Espectacular Pues sigue prolongando Ese buen momento Tal y como Demostró Con Los buenos números Logrados La lástima para él Es que no sirvieron Para que su equipo Ganase El Alba de Berlín De ahí tu García Reneses Ojo porque este ha sido Un duelo Entre entrenadores españoles El Alba de Berlín Entrenado por El Gran Ayito Venció por 85 65 Al Zenith San Petersburgo De Joan Plaza En No Colandri Con 16 puntos 7 rebotes Y una asistencia Fue el mejor En las filas Berlinesas Y Will Thomas 14.8 8 rebotes Y 2 asistencia Pues destacó En el equipo ruso La verdad es que La superioridad La superioridad Del equipo alemán Pues fue indiscutible Y la verdad es que Los rusos En ningún momento Tuvieron opciones De poder De poderse llevar La victoria Vamos Siempre fueron por detrás En el marcador Por Por Bastante desventaja Y la sorpresa De la jornada Fue la que protagonizó El Asbel Y Lervan Que regresa A la Euroliga Después de 10 años Ya que venció Por 82-63 Al Al Olimpiaco Ya dije yo En el artículo Que escribí en mi blog En el análisis De esta Euroliga Que este equipo El Asbel Y Lervan Pues iba a dar Alguna sorpresa Ganando a un rival Que nadie esperaba Pero yo no pensaba Que fuese Que iba a ser tan pronto Y bueno Y podemos considerarlo La sorpresa De la jornada El equipo francés Tomó la delantera Ya en el segundo cuarto Llegó a ir ganando Hasta de 20 puntos En el tercero Y en ningún momento Permitió que Los del Pireo Pues Se les acercaran Historia de prestigio Para el conjunto galo Tony Yeriki Con 13 puntos 10 rebotes Y 2 asistencias Fue el mejor En las filas francesas Y Giorgio Sprintesis Con 15 puntos 4 rebotes Y 1 asistencia Pues Y yo en las filas griegas Y bueno Y esto es todo por ahora Respecto a La Euroliga Volveré Otro día Con Más vídeos Espero que os haya gustado Y Y eso tenéis que demostrarlo Con un like Y para más información Podéis visitar Podéis visitar Mi blog Y mi cuenta de Twitter Los cuales os dejo los enlaces En la descripción del vídeo Muchas gracias a todos Y un fuerte abrazo Hasta pronto